Amigos de 11, qué gusto saludarles. Bueno, comenzó la jornada 7 de la Liga MX Femenil un poco temprano, con dos enfrentamientos en este recinto que ahora ya se encuentra solo. Rayadas terminó por vencer a León Femenil tres goles por cero de forma contundente, en un encuentro que se tornó un poco ríspido, un poco gris, en donde el mediocampo por mucho tiempo manifestó que tenía que pelearse el balón, pero que encontró a dos autoras con mucha magia y mucho talento. Cristina Burkenrod sigue en su acuerdo íntimo con el gol, ya suma ocho anotaciones en el torneo y se coloca como líder absoluta en solitario de la Liga MX Femenil. Otra cosa importante, Diana Evangelista, bueno, la histórica jugadora de Rayadas volvió a aparecer en uno de esos momentos en donde su equipo la termina por necesitar y encontró un doblete, aprovechando algunos errores de León, que si bien mostró cosas interesantes y donde sus cuatro refuerzos, la tripleta argentina directa de la Copa América y Lixi Rodríguez, esta jugadora de Costa Rica, mostraron algunas cositas, pero siguen sin tener una idea clarísima de cómo llevar a cabo el juego y por eso terminaron cayendo contundentemente ante Monterrey. También el América jugó y derrotó tres goles por uno a las centellas de Encaxa, que bueno, siguen en un momento un poco bajo, donde navegan en esa misma posición en la tabla general, pero punto importante para el América, Alison González, tercera jornada consecutiva metiendo gol y curiosamente haciéndolo de penal y entrando por Katy Martínez, que no ha tenido la mira calibrada en este inicio de torneo, bueno, en este tercio de torneo que ya pasó. La Liga MX Femenil está corriendo y ya sabe que el reporte más completo de ella la encuentra en las redes sociales de Oncedero MX y en el portal de Oncedero.com El reporte con Gilberto Balbán.